Ingenieros del batallón Caldas son los encargados de instalar el puente militar tras el atentado en la aviante Curumán y Pailitas. Conductores reportaron el atentado en la madrugada del miércoles. Nos encontramos en el sitio del puente Los Trujillos, dos kilómetros al norte del municipio de Pailitas, en donde en la madrugada anterior, terroristas del grupo armado organizado de ELN volaron un puente. En este momento recibimos ya el apoyo interdisciplinario de un personal experto en puentes, del comando de ingenieros del ejército nacional, el comandante del batallón Caldas, y personal de INDIAS, con el propósito de en forma inmediata iniciar con el planeamiento para la instalación de un puente militar. Desde anoche se trabaja para poner lo más cuanto posible en funcionamiento la estructura metálica que permita retomar la movilidad en la vía a la costa. En este momento ya se están desplazando desde la ciudad de Valle del Parc, desde Bucaramanga y desde Tolemaida, equipos de ingenieros que serán utilizados a primeras horas para la adecuación e instalación del puente militar. Y de esa forma restablecer en forma muy rápida el paso y el flujo vehicular en la ruta del sol. De otra parte, la Policía de Tránsito reportó que en las vías de acceso al área metropolitana de Bucaramanga no se han registrado alteraciones del orden público. Que los ejes viales de ingreso y salida del área metropolitana se encuentran sin ninguna situación especial que afecte la movilidad. De igual forma, la Policía Nacional garantiza la seguridad y movilidad en estos ejes viales. Las autoridades de Santander mantienen las alertas desde el paro de 72 horas del ELN que culminará el próximo sábado.